Bajo las indicaciones del maestro Vihaya Ganesha Korikaru del Gurudev Tagore Indian Cultural Center, cientos de jaliscienses practicaron una rutina gratuita de yoga en el Parque Metropolitano de Zapopan, disciplina milenaria que alimenta el alma. Para la clase, los asistentes ataviados en ropa deportiva llegaron desde temprano al recinto recreativo, donde los organizadores los esperaban para proporcionarles un tapete a fin de que trabajaran los ejercicios sin problemas. El maestro Korikaru fue guía para que los presentes realizaran cada movimiento a conciencia, sobre todo para lograr plena concentración en la técnica de cada postura, lo cual fue fácil considerando el entorno natural que ofrece el Parque Metropolitano. La Embajada de la India en México y el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud, convocaron a esta actividad masiva gratuita en el marco de la celebración del Día Internacional del Yoga. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. La Embajada de la Educación. La Embajada de la Klaus. La Embajada de la Ciudad. La Embajada de la Ciudad.